Cinco años después de la firma del convenio entre los consejos de Urense y Barbadas para modificar los lindes de ambos términos municipales, la pelota continúa estando en el tejado del Consejo de la Ciudad. Y es que a pesar de que el acuerdo político es total en lo que respecta a la cesión a Barbadas de la parte urensana de la finca a cierro a cambio de la ribera del Miño, Barbadas continúa esperando a que Urense realice el informe técnico económico que permita materializar el acuerdo. El Consejo debe elaborar este estudio para computar económicamente las partes que ambos municipios reciben. Una vez realizado este informe técnico deberá ser remitido al asunto y después al Instituto Nacional Geográfico, que es el que tiene las competencias para la alteración de los términos municipales. Ante esta situación desde Barbadas se urge al Consejo de la Ciudad para que agilice estos trámites.